Hola, esta es la demostración del cliente Android del proyecto web 4.0. Bueno, primero lanzamos aquí el servidor y nos vamos al emulador, lanzamos la aplicación y aquí tenemos la interfaz. Hola, ¿qué tal? Nos pregunta, pues bien, escribimos hola y nos contesta desde dónde desea partir. Pues bien, por ejemplo, Madrid. Enviar. ¿Hacia dónde desea ir? Bien, pues por ejemplo, vamos a escribir cuenca. ¿Qué día del mes desea partir? El 12. Y ahora nos pregunta, ¿en qué mes desea partir? Pues por ejemplo, agosto. Bien. Aquí nos pregunta en qué año desea partir. Escribimos 2012. Enviar. Y nos contesta lo siguiente. El procedente de Madrid con destino a cuenca, con salida a las 8.28 y llegada a las 11.29, precio 18,90 euros. Bien, pues eso es todo.